Hicieran una estampida masiva al transgénico, ¿no? Digamos que querían instaurar un cierto terror. Y como digo, lo fomentaban, por ejemplo, teniendo un teléfono en el cual unos agricultores, pues bueno, si tenían problemas unos con otros, que pudieran denunciarse, ¿no? Entonces, toda esta estrategia pensada del terror de no hagas trampa con Monsanto, les ha gestionado muchísima mala fama. Y la última cosa que quiero comentar es el tema de las abejas, ¿no? Que quizás me gustaría, antes de empezar con ello, oír un audio que tenemos preparado, ¿verdad, David? Sí, lo escuchamos. Mi nombre es Álvaro Mena, soy de Jopelchen, Campeche, integrante de la organización Cacochtal, de una organización de campesinos y campesinas. Somos integrantes también de la Red Nacional en Defensa del Maíz. Allí en Jopelchen hay un rancho que es de un empresario que se apellida Shakur. Este rancho fue rentado por Monsanto para sembrar 2.000 hectáreas de maíz. No sabemos qué tipo de maíz, lo que sabemos es que es de Monsanto. El miércoles 6 de febrero fumigaron todo este sembradillo. Es un sembradillo que está con la espiga polinizando. Entonces las abejas fueron a recoger polen a ese sembradillo. Fueron fumigadas y murieron 1.500 colmenas de abejas. Pues ahí teníamos el audio, Miguel Ángel. Coméntanos, a estas abejas que, bueno, parece ser que se extinguen o que están acabando con ellas, ¿no? Es lo que nos decía este agricultor, me parece, ¿no? Bueno, este agricultor lo que denuncia es que después de una serie de fumigaciones de Monsanto, murieron en la zona 1.500 colmenas de abejas, como habéis dicho. Es famoso el tema de las abejas en el mundo. Se sabe que desde hace varios años las abejas iban muriendo, cada vez hay menos, y no hace falta recordar la importancia de las abejas. Son las que polinizan, las que fertilizan las flores y, digamos, son la base de la agricultura cada año. Si no hay polinización, no hay cosecha y, digamos, que toda la dependencia alimentaria del mundo está amenazada. Desde hace muy poquito tiempo se sabe un poco qué es lo que les está pasando a las abejas. Y se ha hablado de muchas cosas, ¿no? De estrés, de contaminación, etc. Pero ahora se sabe que las abejas están empezando a morir por una serie de fertilizantes nuevos, de herbicidas, que se llaman neoticotinoides. Y que tienen la particularidad, bueno, no sobra decir que cuando esto salió, bueno, no representan ningún problema, son seguros para el medio ambiente, etc. El problema es que, como digo, las abejas están muriendo. Hay países que ya han perdido el 30% de ellos, algunos países quizás más. Y en todo este problema gravísimo de la destrucción de las colmenas, ¿no? De la muerte de abejas, porque, como digo, nuestra soberanía alimentaria, pero el futuro de la humanidad depende en gran parte de las abejas, aquí entra en la conspiración o en la escena una empresa que se llamaba Biologic y que era una empresa encargada o con el objetivo de ayudar a las abejas a que no murieran, ¿no? Querían encontrar soluciones para salvar a las abejas. Pero, imaginaros que Monsanto compra Biologic en septiembre de 2011. Claro, aquí cuando pasó esto, pues todo el mundo pensó un poco a ver cuál era la idea de Monsanto, ¿no? Y quizás Monsanto, lógicamente, al comprar una empresa así, trataba un poco de lavar su imagen, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues si esto es un problema para la agricultura y Monsanto lo compra, posiblemente Monsanto resuelva el problema. El problema, y valga la redundancia, es que aproximadamente dos años después, pues ya estamos en octubre de 2011, Monsanto no solamente después de haber comprado Biologic saca una cura para las abejas, sino que saca una cosa mucho más siniestro, que son las abejas robots de Monsanto. Esas abejas robots, y lo podéis buscar en Google y veréis fotitos, son una especie de pequeñas robots que están programadas para funcionar exactamente igual que una oveja. Su objetivo es polinizar las flores, pero hacerlo de una manera automatizada, de una manera robótica. Monsanto, cuando saca su prototipo de abeja robot, dice que en el futuro podrán usar complejos algoritmos para que puedan polinizar un campo entero, dependiendo de la robótica que tengan. Dicen que también pueden servir como sistemas de monitorización, es decir, de espionaje, porque todas estas abejas, de alguna manera, van a contribuir en cierta medida a que todos sepamos o a que Monsanto sepa qué es lo que hace todo el mundo, ¿no? Daros cuenta que estamos hablando de pequeños robots que vuelan, que si se les pone en cualquier tipo de cámara o cualquier tipo de captación de datos, en realidad van a construir un mapa de la realidad tremendo, ¿no? Entonces, claro, si nos quedamos con esta perspectiva de que Monsanto saca un robot artificial para suplir o para hacer algo que la naturaleza lleva haciendo toda la vida, a mí se me ocurren una serie de preguntas y pasamos a la tertulia. Estas preguntas para mí son, pensad, si las abejas naturales son sustituidas por robots, el futuro de la humanidad queda en manos de una corporación, en este caso Monsanto, una corporación, como hemos visto, con malas prácticas. Claro, si nosotros tenemos todo el tema de la polinización en manos de Monsanto, ¿qué pasa si tú no pagas porque Monsanto polinice tus campos? Evidentemente, no hay cosecha. Hambre, dependencia. ¿Cómo sería, por otro lado, la convivencia entre las abejas naturales y las abejas robots? ¿Polinizarían dos veces? ¿Habría algún tipo de problema? ¿Podrían las abejas robots, en cierto modo, echar o expulsar a las otras de los campos? Y luego resulta curioso una cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi campo soy un agricultor, tengo una gran plantación y contrato las abejas de Monsanto para que polinizen mis campos, en realidad Monsanto puede ver que las abejas naturales, las de toda la vida, en realidad son competencia directa de negocio para las abejas robots de Monsanto. Claro, siguiendo unas leyes más básicas del mercado, no quisiera Monsanto eliminar a la competencia para quedarse con toda la cuota de mercado. Y luego pregunto, aparte de otros posibles usos, como hemos visto de la NSA, etcétera, de espionaje, que Monsanto podría tener miles de cámaras, digamos, volando por el mundo. ¿Qué pasaría con aquella vegetación que, digamos, no tenga unos fines de agricultura? Por ejemplo, la vegetación silvestre o los bosques, que en grandes variedades también dependen de la polinización. Digamos que, por ejemplo, un parque natural como puede haber muchos, tendría que contratar a Monsanto para que también se polinice el bosque, por ejemplo, la selva o toda la vegetación silvestre o cuál sería un poco el futuro de ese tipo de... ¿Qué mundo se dibuja si realmente desaparecen las abejas y dependemos de Monsanto para polinizar? Bueno, pues yo creo que preguntas que nos vamos a plantear nosotros. Yo creo que me gustaría empezar por el tema de la estrategia empresarial. Aprovechando que tenemos con nosotros al doctor José Vargas, pues me gustaría preguntarle ¿qué clase de características digamos que tiene poco sociales la empresa Monsanto? Sí, cómo no, muy buenas tardes. Quiero comentarles... Buenas noches para ustedes allá en España. Sí. Quiero comentarles que nosotros hemos hecho algunas investigaciones al respecto y tenemos dos trabajos. Uno de ellos es precisamente la estrategia que sigue esta empresa Monsanto. No hay duda de que fundamentalmente se vale de todos los recursos y desde un enfoque institucionalista podemos decir que primeramente logra alianzas estratégicas no solamente con otros negocios por mencionar el más antiguo que se le conoce en la historia. Sí, en sus inicios Monsanto realizó alianzas estratégicas con otro de los grupos más controversiales de la historia Coca-Cola, por ejemplo y quien se convirtió en uno de sus principales proveedores principalmente de Sacarina y otros edulcorantes. Y a través de la historia podemos encontrar que esa estrategia la ha venido usando con muchísimas otras empresas para sus fines. A tal grado de que hay una leyenda muy negra sobre esta empresa. Aquí mismo en México esta empresa perdón, esta empresa ha logrado a través de esta estrategia y también de estrategias de adquisiciones y de fusiones pues prácticamente controlar el mercado de las semillas. Si bien México aquí en el campo mexicano el maíz es uno de los principales productos y México era no solamente autosuficientes sino exportaba sin embargo estamos hablando de las variedades criollas o de las variedades locales con una riqueza increíble de este de este producto del maíz sin embargo prácticamente con los transgénicos de la empresa Monsanto Monsanto están siendo controlados todos los distribuidores mediante una estrategia de integración vertical en donde los distribuidores en las pequeñas localidades el producto que fundamentalmente distribuyen son las semillas para el maíz de Monsanto con todas las agravantes que ya mencionaron todos ustedes entonces podemos decir que todos los recursos nosotros hemos dicho es un gran estratega definitivamente todos los recursos disponibles desde las instituciones desde el sector público desde los mismos negocios firmas y desde las comunidades el Monsanto está usando todas las todas estas estrategias para llegar precisamente a controlar el campo hoy por ejemplo es triste reconocer que de toda la diversidad que tenía el maíz en México cada vez las variedades son más reducidas y sobre todo las variedades están siendo controladas por Monsanto los funcionarios que anteriormente trabajaban en el gobierno federal o en los gobiernos estatales durante los gobiernos anteriores ahora los podemos encontrar que son funcionarios y tenemos muchos casos de ellos que son funcionarios de Monsanto es decir con una rapidez increíble una vez que conocen desde dentro del gobierno todas las estrategias para un producto en la producción agrícola del campo como el caso del maíz por ejemplo pues es muy fácil que una vez que llega otro partido al gobierno como es el caso de México recientemente muchos de estos funcionarios con una facilidad increíble transitan del gobierno a las a las a los negocios particulares tengo aquí tengo aquí en mi mano este un extracto que hicimos de la página de internet de Monsanto en donde se menciona lo siguiente y lo leeré simplemente para entender desde el punto de vista institucional cómo es que utilizan esta estrategia leeré textualmente tanto el sector público como el privado se benefician cuando los compradores tienen acceso a gente con la mejor experiencia y las mejores calificaciones es perfectamente entendible que alguien dentro del gobierno que haya concluido que la biotecnología es una tecnología positiva y benéfica pase a trabajar para una compañía de biotecnología al igual que alguien que piense de manera diferente y encuentre empleo dentro de una organización que se oponga a la biotecnología agrícola fin de la cita como podemos ver de alguna y otra forma la empresa Monsanto justifica y trata de explicar todas sus estrategias al menos las que hace explícitas sin embargo